pues bien es hora de continuar en donde nos quedamos en el primer vídeo se acuerdan que habíamos creado este personaje bien feo está aquí pues vamos a seguir y tratar de mejorar cada vez más espero que hayan practicado lo que vimos en el primer vídeo espero que ya sepan cómo moverse bien en la interfaz como añadir nuevos modelos aquí bueno vamos a seguir viendo un poquito más de la interfaz y vamos a ver herramientas un poquito más avanzadas en la parte de aquí de arriba si ustedes notarán fíjense que se han creado unos cuadritos estos cuadritos pues bien sólo el historial de trabajo que hemos hecho si yo quisiera por ejemplo devolverme a un estado del tiempo fíjense yo puedo ir hacia atrás aquí y fíjense cómo va el modelo volviéndose como estaba al inicio fíjense así estaba y yo puedo devolverme y seguir trabajando pero tengan en cuenta que si por ejemplo se devuelven aquí y hacen una modificación al modelo van a perder todo lo que hicieron de aquí para allá de todo eso se va a borrar por ejemplo voy a moverlo acá sino como verlo con la brocha de mover aquí y fíjense que ya no podemos volver a lo que tenemos antes ya estamos creando nuevas historias que se borró todo lo que tenemos hacia adelante y ya no lo podemos recuperar así que bueno menos mal este documento pues no era tan importante entonces vamos a seguir qué más podemos hacer podemos personalizar el set a brush para trabajar de forma más cómoda entonces vamos a hacer eso desde ahorita mismo vamos a empezar a personalizar y a mirar qué cuáles son las herramientas que más utilizamos y vamos a tratar de traerlas acá al frente entonces por principio de cuentas para hacer eso para hacer una escena modificada voy a volver al set a bruja como estaba al inicio en cero entonces preferencias y ni set a bruce en la zona borrar todo absolutamente todo y voy a crear así y ahora voy a traer un modelo 3d a mi espacio de trabajo voy a traer otra vez la cabeza voy a darle doble clic y recuerden arrastrar y después de arrastrar darle la tecla t o en el botón edit luego desplegamos este replegamos este drop lightbox y listo tengo mi espacio de trabajo ahora voy a personalizarlo y esto lo vamos a hacer todos esto si quiero que lo hagamos todos en esta clase entonces vamos a preferencias y en este menú que dice config vamos a darle clic en ese botón que se llama enable customize y vamos a dejar que se vea así naranja ahora fíjense que se me han abierto unos espacios acá y unos espacios acá entonces vamos a utilizar esos espacios para atraer para traer nuevas herramientas que utilicemos bastante y quitar algunas que no necesitemos entonces por ejemplo vamos a remover algunas herramientas que no necesitamos por ejemplo esta herramienta de quick sketch y esta projection master se usan muy muy poco casi que nunca si es que hacen si es que sólo se van a dedicar al modelado 3d sirven para cuestiones de textura y para hacer a sketches rápidos pero bueno entonces vamos a eliminarlo con la tecla alt shift control alt y lo arrastramos hasta el canvas aquí entonces control alt y arrastramos al canvas aquí el espacio vacío listo ya borramos eso ahora vamos a mover este light box para acá con control y alto y vamos a ponerlo así todo esto vamos a dejarlo tal y cual como está vamos a dejar esto aquí así me parece que todo está bien aquí y voy a agregar algunas otras herramientas por ejemplo algo importantísimo son las brochas que vamos a utilizar mucho entonces voy a abrir a brush y por ejemplo la estándar obviamente tiene que estar de primera entonces brush voy a poner esto a un lado aquí para trabajar más rápido entonces esta estándar con control y alt y arrastramos voy a ponerlo por aquí de primerito listo la segunda brocha que más utilizamos puede ser por ejemplo el clay build está vamos por una tercera que puede ser la brocha clay son tres tipos de brochas que hacen prácticamente lo mismo pero con unas pequeñas variaciones así que es importante tenerlas todas otra brocha que se utiliza mucho es la herramienta de mover muy por ejemplo vamos a traer también muy topológica no la tenemos en esta lista así que tenemos que buscarla entonces vamos a darle clic en la bro en el icono de brocha grande y vamos a utilizar por ejemplo muy topológica le damos clic y ya la tenemos aquí y ya se añadió al menú rápido y vamos a traerla acá mover esa se usa bastante vamos a utilizar por ejemplo esta slash se usa muchísimo y otra que se usa con slash es por ejemplo la brocha estás por aquí tiene que estar por aquí por aquí cerca 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 me quemo me quemo dónde estás las pesar pinches no police tampoco dónde estás ahí está dan de am standard luego les voy a explicar para qué sirve vamos a agregarla por ahora eso es muy parecida a la brocha de slash estos dos brochas son muy parecidas vamos a añadir por ejemplo el in flat es importante y también el in flat va acompañado de magnify aparentemente hacen lo mismo pero no son totalmente distintas hace una función parecida pero bueno luego iremos explicando por qué hace cada una simplemente vamos a añadirlas aquí vamos a darle un poquito de soft form para añadir formas esta es también bastante utilizada aunque más el pinch pinch obvio por supuesto pinch te necesitamos muchísimo por acá snake hook no se utiliza mucho el fleiten junto con el super polish super polish los iconos se ven muy igual pero trabajan de formas distintas así que bueno es mejor tenerlas allí para trabajar vamos a añadir el trim adaptive que también hace a plan a plan a cosas pero de una forma distinta vamos a ver qué otra brocha se nos queda por allí que podemos utilizar bastante no sé no sé no sé no sé no yo creo que por ahora es son todas las brochas que podríamos necesitar o que se necesitan que se usan mucho vamos a dejar este espacio por aquí para añadir nuevas cosas ok ahora materiales vamos a añadir materiales entonces voy a quitar estos brochas porque ya lo utilicé aquí tiene el relojito y voy a darle en materials y materiales voy a llevarlo para acá ahora voy a utilizar por ejemplo el basic material es muy importante se ve muy importante se ve muy bien el red wax también podemos ponerlo aquí y el skin shade 4 muy importante absolutamente importante estos tres materiales vamos a tenerlos ahí rápidamente para visualizarlos podemos hacer un basic material tú bien ponerlo por acá ok otro botón que está muy escondido es muy importante a la hora de pintar es este field object vamos a ponerlo por aquí vamos a ver si puedo no vamos a tener que hacer espacio entonces vamos a correr todo esto porque ese botón es muy importante vamos a correr esto aquí y aquí voy a poner el field object document perdón color field object ahora sí vamos a poner eso en su lugar recuerde lo que estoy haciendo lo estoy haciendo presionar la tecla control y alt al mismo tiempo listo ya tengo el field object que es muy útil este botón tengo esto acá tengo netbox bueno ahora vamos a añadir botones por ejemplo este materiales ya no lo necesito este de preferencias tampoco lo necesito vamos a darle en geometry este botón de divide de dividir vamos a ponerlo por aquí aquí y está este spinner que me dice cuántas subdivisiones tengo voy a ponerlo por allí así que se había organizado y voy a darle que más z remesher z remesher además no estos botones los puedo dejar por allá ocultos que más necesito que más necesito de aquí divide el botón de lord free subdivision club no por ahora yo creo que es todo bien así por ejemplo otro que vamos a utilizar en máscaras por ejemplo este blur mask vamos a ponerlo por aquí y sharpen max es muy utilizado también draw mask y string mask ya les iré explicando para qué es cada uno de estos botones así que no se preocupen no se alarmen tenemos esta deformación surface no es preview yo creo que por ahora es todo tenemos todo lo que necesitamos aquí el divide me parece muy bien no sé qué más poner yo creo que así está bien es de las cosas que más utilizamos o se utilizan en la zbrush voy a revisar por si las moscas por ejemplo aquí podemos añadir por acá el botón de file guardar open y file save us guardar como entonces con este abrimos los archivos y con esto lo guardamos vamos a ponerlo por allí que más podemos poner edit document edit layer light macro material movie referencias render no yo creo que ya está todo oh bueno si este por aquí lazy mouse este este botón es muy útil vamos a ponerlo acá lazy mouse ahí está es súper útil y vamos a tener por ejemplo en transformación activar la simetría esa la activamos con x así que no necesitamos encartarnos con 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 eso tool textura stroke 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 aquí yo creo que ahí está bien listo una vez estemos contentos contentos con el resultado de nuestro espacio de trabajo personalizado que es más podemos también cambiarlo un poco de color aquí desde este botón que está acá vamos a hacerlo de un color diferente qué sé yo el que más les guste a mí me encanta el que viene por defecto ese color me parece muy bien parece que tiene una buena tonalidad de colores bastante sobria y oscura para que no moleste a los ojos cuando se esté trabajando a oscuras y con la pantalla enfrente parece que es perfecto voy a dejarlo aquí si ustedes quieren pueden cambiar ok entonces vamos a guardar ese espacio de trabajo para que siempre que abramos el ZBrush pues esté allí entonces vamos a preferencias vamos a enable customize y vamos a quitar este botón listo ahora vamos a darle a save UI vamos a guardarlo voy a guardarlo en la carpeta de clases nivel que tengo aquí entonces le voy a dar a ver espacio de trabajo canes clases nivel ok y voy a guardar listo ahora ese archivo por ejemplo si yo me voy a otro equipo con ZBrush y deseo trabajar igual como lo tenía aquí pues simplemente le doy en preferencias y le doy load UI y ahí está entonces por ejemplo si yo quisiera que ZBrush que cada vez que inicie inicie con estas brochas como las tengo aquí entonces le doy en start config entonces start config y el por defecto pues va a iniciar con ese espacio de trabajo yo no lo voy a dar porque yo tengo mi propio espacio de trabajo que he creado con anterioridad con otras herramientas que uso frecuentemente así que pues no voy a no voy a guardar este que hemos creado aquí porque cada uno pues tendrá su forma de trabajar hay unos que amontonan todo su espacio de trabajo aquí pues bueno eso es por gustos entonces le dan start config y cada vez que reinicie en ZBrush pues va a estar allí y por ejemplo si lo han modificado le dan stand restore custom UI por ejemplo si modificaron algo por error y vuelve al espacio de trabajo que guardaron o si no con el archivito listo ya estamos totalmente listos para empezar a trabajar con nuestros modelos 3D con nuestras brochas tengo mi brocha estándar recuerden por aquí así ahí está pues bien tenemos otras formas de crear en ZBrush por ejemplo hay una forma de crear que es una forma genial es una forma ilimitada voy a Lightbox y voy a donde dice Project y voy a cargar una de estas esferas que se llaman Dynamesh y Dynamesh Dynamesh voy a darle a este Dynamesh por ejemplo este Dynawax 128 doble clic y se aguarda el proyecto no ahí está bueno pero que tiene de especial esta esferita lo que tiene de especial es que viene activada con un plugin o una herramienta de trabajo que se llama Dynamesh este Dynamesh me permite obtener más geometría de la que ya tengo por ejemplo si yo lo doy en Polyframe o Shift F voy a ver que tengo una cantidad de polígonos aquí y que por ejemplo si yo necesitara más polígonos para sacar algo de acá por ejemplo voy a utilizar esta brocha que en lo personal casi no la uso pero solo para mostrar este ejemplo se llama Snake Who voy a sacar por ejemplo algo de aquí así y fíjense que se acabaron los polígonos aquí justo al final y quedó esto feo y yo quería sacar un cuerno de allí pues bien lo que me permite hacer es Dynash este Dynamesh es por ejemplo aquí ya se me están acabando los polígonos fíjense ya están todos estirados entonces lo que yo hago es hacer con Control y arrastrar en el espacio vacío una máscara y fíjense que ese Dynawash vuelve a recalcular los polígonos y ya tengo polígonos allí entonces puedo seguir haciendo así hago una máscara en el aire y lo mismo allí y fíjense que es como si tuviera geometría ilimitada para seguir trabajando y fíjense lo que he creado ahora puedo sacar cualquier cantidad de geometría y puedo hacer lo que se me ocurra por ejemplo puedo sacar no sé digamos con la brocha de mover estirar esto así estirar esta esfera y por ejemplo sacar unos brazos así voy a sacar unos brazos muy largos oh bueno lo tengo desactivado por eso no funciona ahora sí y ahora por ejemplo puedo dar con la brocha con la tecla shift puedo suavizar esto fíjense como se va suavizando la tecla shift y puedo sacar más geometría voy a sacar más voy a suavizar y a sacarlo un poco así y ahí está shift y hago una nueva máscara lo que pasa es que tiene demasiados polígonos entonces voy a bajar la resolución está en 128 voy a ponerla en 70 voy a hacer una nueva máscara pequeño movimiento la máscara y ahora sí fíjense que tiene menos polígonos ahora voy a sacar una cabeza así con esto hacia adelante puedo crear la forma que a mí se me ocurra crear simplemente con sacar y sacar y sacar geometría y luego reconstruirla así está entre menos polígonos tenga es más fácil sacarlos entonces voy a estoy en 72 voy a bajarlo a 40 enter hago un pequeño movimiento y luego ahí sí ahí está y ahora voy a sacar unas piernas de aquí voy a sacar un par de piernas hacer una máscara en el aire y a tratar de ahí está ahí están mis piernas suavizo un poco y shift ahora voy a sacar los pies así todo esto lo estoy haciendo con la brocha de mover move recuerden que ustedes en su casa pueden practicar esto ahí está listo ya tengo este muñeco vudú horrible pero nos va a servir para empezar a trabajar entonces fíjense ya tengo todo esto se ve no se ve muy bien pero por ejemplo le puedo ir dando suavizar y con un poco de mover puedo ir refinando sacando un poco de trasero sacando un poco de panza aquí así es en los lados por ejemplo con la brocha de inflar o magnify puedo empezar a magnificar estas zonas voy a darle un poquito de intensidad más poquita aquí ahí está inflar son ya está un poquito más de los brazos voy a sacarle un poquito de hombros así y es perfecto fíjense como fácilmente voy creando un personaje de la nada puedo sacar de aquí y empezar a no sé a sacar una nariz y a hundir hacia acá para crear los ojos y luego se acostó acá y en fin puedo hacer cantidad de cosas y luego reestructuro la figura y puedo hacer casi cualquier cosa con esto y este Dynamics es fantástico me permite ir modelando entonces la tarea en este segundo video es hacer la interfaz personalizada y luego de eso van a sacar su propia esfera y van a empezar a crear cualquier cosa que se les ocurra recuerde con la tecla control y haciendo una máscara en el aire reconstruyen teniendo activado el botón Dynamics así que pues bueno la tarea de este video va a ser eso espero que creen algo más complejo de lo que yo he hecho aquí recuerden con todas estas brochas pueden averiguar para qué sirve cada una empezar a saber qué es lo que hace cada una de ellas y no sé trabajar creativamente ok entonces por este video dejamos así y nos vemos en el tercer video donde ya haremos cosas un poquito más avanzadas entonces bueno bye bye nos vemos